Culeti es del callao Fuera esos choros que hacen la robación Toda mi gente chige respetación Culeti es del callao Vamos a cuadrar a esas ratas no más burlación A mi gente Espero amigos míos toda su confianza sea un de corazón Culeti es del callao Soy un chalaco de corazón De Puerto Nuevo para todo el Perú Marca la C con las bolitas de colores Y escribe el número 3 Que lindo es mi callao carajo Culeti es del callao